Cada mañana ACCE EN CAMERA DIAL El responsable del departamento de atención al cliente Y sobre todo el departamento de reclamaciones directas Hay una reclamación por parte de ustedes hecha de la semana pasada Bueno, ha habido varias llamadas telefónicas reclamando Y por supuesto al final también han hecho ustedes una correspondiente reclamación Referente a un sistema de línea que ustedes no han aceptado Bien, ¿me podría contar qué es lo que le está pasando, señor Miguel? Mire, lo que pasa es que hace un mes atrás Contratamos el internet por el medio del módem, del US El módem, sí, correcto, sí ¿Vale? Con la tarifa esta de 15 euros al mes más IVA ¿Vale? Entonces, eso Y yo, al recoger la carta del buzón, el recibo Me lleva una factura de 145 euros 145 euros tiene aquí la factura Nosotros en ningún momento queremos hacer ningún tipo de truco Para que ustedes apunten estos contratos Lo que ocurre es que ustedes, dentro de lo que es la ignorancia de ustedes Y la incultura que les procede No tienen ustedes el conocimiento de saber que todo tiene unos gastos De instalar lo que es la instalación En este caso el módem Y luego otra cosa, señor Nadie regala nada Nadie regala nada Ustedes lo que ocurre es que cuando ustedes ven estas ofertas Por supuesto que son verdaderas estas ofertas Pero luego está, dentro de estas ofertas Existe lo que es el mantenimiento creativo Que se le da para que ustedes puedan hacer este servicio Es decir, nosotros no podemos, señor, hacer un contrato de 15 euros Cuando usted sabe perfectamente que usted tiene un model con una resistencia de 12 megapix ¿Me entiende? Entonces, vamos a ver, señor Nosotros intentamos de una manera operativa por el teléfono explicarles Pero luego está en ustedes Que al ser ustedes limitados del conocimiento de este tipo de servicios Dan ustedes los problemas luego de reclamaciones ¿Me explico? Vale, entiendo No, 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 entiéndalo Pero tiene que también darse cuenta usted De lo que es la limitación de ustedes Es decir, ustedes ya como personas, digamos, clientes Son limitados Es decir, limitados de conocimiento De entender cómo funciona este sistema Y sobre todo con los modeles que le estamos instalando Pero ustedes no pueden tampoco estar reclamando por reclamar Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa Si es que yo... Ignorante Perdón ¿Qué dijo? No, que me estaba comentando mi compañero Que dice que es la ignorancia de ustedes la que les lleva todo esto Pero vamos, es un compañero mío de aquí al lado Ah, vale No, que son ustedes ignorantes, se refería a mi compañero Vale Bueno, mire, ya me vuelvo a otro día porque no tengo tiempo y hasta luego Oiga Llámame otra vez Dígame Buenos días, señor Miguel ¿Sí? Sí, sí, soy el operador de... Que me ha dejado usted colgado Pues que estoy trabajando, mire, ahora no puedo atender Vale, le voy a pasar de todas maneras un momentito con el departamento Para que le pongan un sello como reclamación urgente Porque le vamos a quitar todo ya Porque usted... Escúcheme, bueno, y dígale a la que ha llamado que por favor Que estoy trabajando, ¿vale? Vale, yo le paso de todas maneras, espera un segundito Vale Ya te vale Ya, 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 ya caí, ya, ¿eh? ¡Pero Miguel! ¿Cómo estás, simpático? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día Que te estamos gastando una broma Que vaya la que tienes, Lía Porque no te quieren quitar el megabytes este Sí Bueno, un abrazo muy grande a los dos Vale, vale, igualmente Venga, hasta luego, Miguel Adiós, Noelia, bonita ¡Chao! ¡Vamos ya con el model! ¡Ata! En Cadena Día Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Quisiera hablar, por favor Le llamo de la compañía de seguros De un problema que ha tenido usted con un contrario En un parking de... Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con... Sé lo que me va a decir Pero no... Yo no voy a firmar eso A ver, dígame Bueno, primeramente, buenos días Buenos días, dígame Buenos días, sí Buenos días Soy perito de la compañía contraria del vehículo Sí Parece ser que tuvo usted Sí Un roce con el vehículo de al lado Sí Yo quisiera que me contara, por favor Qué es lo que ha ocurrido Para ver si podemos darle solución Porque este señor me ha llamado ya unas siete o ocho veces Sí Y yo quisiera también ver qué es lo que va a ocurrir aquí Bueno, mire, yo dejé mi coche en un parking de un supermercado ¿Vale? Y cuando yo fui a cogerlo, el coche Yo tenía una nota en el parabrisas Y me decía De malas maneras, tengo una nota en casa Usted me ha dado un golpe en el coche Y se ha ido Y yo le pienso denunciar a la compañía Y aquí le dejo mi número de teléfono Entonces yo llamé al número de teléfono Hablé con él Y me dijo que yo le había golpeado Que yo le había hecho un roce a su coche Yo no soy consciente De haberle hecho un roce a su coche Y le dije al señor Digo, como comprenderá usted En un parking de un supermercado enorme Si yo hago un roce a su coche O lo pongo en otro sitio el coche mío O lo saco del parking Bueno, yo le cuento un poco Porque por supuesto yo tengo que llamar en este caso A favor de lo que es mi cliente Porque yo la escucho a usted Y la veo, digamos, con esa forma de expresármelo Que yo la reconozco Que bueno, que puede ser que Que tenga usted toda la razón Correspondiente a lo que me está contando Pero es que está usted diciendo que no Y dice este señor que sí ¿Y eso cómo lo demuestra él? ¿O cómo lo demuestro yo? Es que parece ser que está a la altura El roce De donde tiene completamente Lo que es la parte suya del coche Entonces, claro Mire usted Si quiere otra prueba más De que eso estaba ya Yo, en el momento que el señor Me dejó esa nota Yo tengo uno dado De mi compañía O sea, a mi compañía Por el roce ese que él dice A mí me parece muy bien Que usted tenga un parte dado En un taller Donde usted tenía ese roce Sí Anterior a esa fecha, ¿eh? Sí, sí Pero yo le voy a explicar Yo le voy a explicar Yo lo que no puedo hacer Es deshacerme De mi cliente No darle la razón Aunque no la lleve O sea, que usted Le tiene que dar la razón A su cliente Aunque no la tenga Sí, porque le voy a decir una cosa De una manera o de otra Claramente No sé cómo vamos a hacerlo Pero usted va a tenerle Que pagar a este señor el roce Pues no lo sé Yo Estoy dispuesto a ir a juicio Y decir que yo no reconozco ese golpe Y es una tontería O sea, ya es una cabezonería Porque yo le digo Que tengo un seguro a todos los riesgos Llegaremos a juicio Vamos a ir a juicio Encantada Estoy acostumbrada a ir a juicio Vale, pero no va a ser el primero Muy bien Y por otra parte le digo No, es que a mí no me hace ninguna gracia Su comportamiento Y por otra parte Le voy a decir una cosa Son ustedes muy malas conductoras Son ustedes personas Que deberían de estar en casa Haciendo otras labores Que son las correspondientes Uy, pues además me encanta Barrer y fregar Es el trabajo que me gusta Coger el coche Porque lo que más me gusta Es coger la fregona Y el cepillo Si yo a mí misma Me llamo gladiadora del hogar Si no se figura usted Lo bien que se me da Mi barrera y fregar Bueno, pues eso es lo que tendría que hacer Preciso coger la fregona Y ser gladiadora del hogar A coger el volante Eso es lo que tiene que hacer ustedes Y así no tendrán ustedes problemas A las compañías de seguro Porque ustedes vuelvan repetirles Que son las que más tienen incidentes Sobre siniestros de vehículos Porque van ustedes pintándose Comiendo bocadillos Y pintándose los ojos Y dándose cremas Mientras que conducen Es verdad Yo, dice Los ojos me los pinto regular Porque como ya tengo cierta edad Tengo mal pulso Entonces la raya del ojo No me la puedo pintar bien en el coche Porque como el coche se va moviendo Y yo mi pulso regular por la edad Pues la raya no me sale bien Pero vamos, los labios Sí me los pinto Mientras voy conduciendo Muy bien Pues nada, simplemente le voy a decir Que automáticamente nos veremos en el juicio Va a pagar usted Pero en condiciones Este tipo de rayajo Y otra cosa que le voy a decir Más tiempo en casa Limpiando y fregando Y planchando Y menos el coche ¿De acuerdo? De acuerdo Y además das un consejo estupendo Si es lo que más me gusta Correcto Pues le voy a pasar un momentito Con la persona que tiene que hacer El parto de incidencia de la compañía Vale Mari Hola Raquelita Gladiadora del hogar Ay jaja ¿Cuándo lo voy a hacer en el traje Que me oiga? Reyes La gente se va a descojonar Con lo de gladiadora del hogar Reyes ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Bonita del programa Atrévete de Cadena Vial Que te estamos gastando Una broma telefónica De parte de tu hermana Y dice que vas Vamos Que vas tirando de freno de mano Y haciendo vamos Derrapes y de todo Vamos Código vaquilla Bueno Es que me enseñó Este Alonso Alonso te enseñó Adiós a las dos Adiós Raquel Gracias Isidro Adiós bonita Chao 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 Venga Y el rayajo del coche Gladiadora Hasta luego Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Diga Oye ¿Quién llama? Que estamos cortando la madera de la escalera No me habéis dado bien las medidas Que se lo dije a Ricardo ayer Atiende ¿A dónde llamas? Escúchame un momento Atiende ¿Que dónde llamas? Angelines Angelines Aquí no hay ningún angelines Escúchame un momento Nada Que no hay angelines aquí Oye Angelines Que no No hay angelines Que si hay angelines Escúchame un momento Que te has equivocado de número Bueno Te cuento un momentito Y luego ya me lo dice Lo que tengas que decirme Venga Me llamó Gonzalo ayer por la tarde Que dice que no está bien cogida La medida de la escalera Que le había dado tu cuñada La Parisa La Parisa esta La que La que está casada con Juan Atiende No tengo cuñada Que se llame así Oye No ese es el teléfono Y no me llamo Marisa Escúchame Así que no tengo cadera Que arreglar Raquel Escúchame un momento Venga te escucho Si es que estamos Con la cansinera Que no queremos entrar En el juego Que me digas tú A mí si Ricardo Tenía derecho A coger las cepas Que ha cogido Pero que yo no tengo Nadie que se llame Ricardo Que has llamado mal Si es que estamos Nada más que Con la tontinera Todo el día Y estamos nada más Que no queremos Ni trabajar Ni queremos hacer nada Pues estás con la tontinera Pero marca otro número Que este no es Escúchame otra cosa Que te voy a contar Escúchame Que me ha llamado Ricardo Que nos ha pagado La contribución De las heras Bueno pues Ricardo No habrá pagado Pero yo no tengo Era Ni tengo Ricardo Ni tengo nadie Anda Adiós Oye Escucha Que se me ha cortado Si es que estamos Con una más Que nos gusta Más que colgar Enseguida Pero atiende Que aquí no hay Ningún Ricardo Que yo no me llamo Marisa Que yo no tengo Era Que no he mandado A hacer ninguna cosa De escalera Marca otro número Que este no es Otra cosa Que te quiero comentar Que me ha dicho Camilo Pues no sé Quién es Camila No sé el Camilo José Cela Ya ha murido el hombre Escúchate un momento Que te gusta Alfonso Que te gusta Estar nada más Que metía en todo Escúchame Que qué hacemos Con la poda De los olivos De limón Llama otra vez Diga Oye Que ya está Que ya está Todo solucionado Que me acaba de llamar Ricardo Que escuchas Es que se cuelga Así que en la cobertura Atiende Que no conozco A ningún Ricardo Por favor Que llames a otro número Que aquí no es Vale Ya está Si ya está Si ya está Si ya está Si es que no hace falta Tampoco pones así Pero si es que Es que no te conozco de nada Si no tampoco nada Pero que me he equivocado A ver Oye Ya está Otra cosa Dime Que hay que tener de comer Te marchas a la funda Al sopapo Y ahí te lo dirán Con Javier Cárdenas Que hay que tener de comer